Continúan las actividades en el marco de las vacaciones de invierno, impulsadas por la Dirección de Cultura del Gobierno de Junín. En este caso nos encontramos en la Sociedad de Fomento del Barrio Güemes, lugar donde vino el show de lluvias de canciones de Mariela Ledema, que nos acompaña, junto a la titular del Área de Cultura, Agustina Barbosa. Con San Porvós, ¿cómo estás viendo cada uno en el desarrollo de las actividades y este particular? Ver la cara de los niños y niñas contentos y bailando es el resumen de lo que hace Mariela y de lo que está sucediendo en vacaciones de invierno, así que es felicidad pura y emoción porque todas estas propuestas son para las infancias y también para las familias. Esto que decimos que las familias acompañen estas infancias es fundamental. Y bueno, en Güemes, en el caso que estamos hoy, en la Sociedad de Fomento, María ya hizo dos funciones en otra Sociedad de Fomento. Y bueno, hace mucho tiempo no había una propuesta de esta categoría y no solo categoría, sino de esta índole, ¿no? Podían haber otras y la verdad que muy, muy felices. Qué importante poder llegar a cada uno de los barrios para llegar a todos los chicos y chicas de aquí, no solo de este, pero no solo que estén en la zona céntrica, sino aquí también. Fundamental porque Junín es una ciudad grande con un montón de barrios y yo lo que digo es que nosotros no llevamos cultura a ningún lado, la cultura la hacemos entre todos, pero sí llevamos propuestas para aprender y para entretenernos también. Este espectáculo en particular, contento como todos los que hemos hecho, felices porque, bueno, como le decía a Gus, en esta gestión hemos podido llegar a lugares donde antes no hubo espectáculos para las familias, para las niñeces, así que felices. Felices de que, de alguna manera, aquellas familias, aquellos peques que no pueden llegar a la zona céntrica para los centros culturales y los grandes teatros, o sea, se puede acercar también diferentes propuestas. Esto es un comienzo, así que ojalá que podamos seguir repitiéndolo. En lo personal, ¿qué te genera el encuentro permanente con los chicos, con las familias, en cada uno de los barrios? Y bueno, es... por ahí no sé si hay palabras para describirlo, particularmente lo que yo siento. Es mi vida, es... no hay palabras que describan lo que yo siento cada vez que estoy con los niños y las niñas y ese intercambio que se da, que seguramente se nota en mi sonrisa, que estoy todo el tiempo riéndome, porque es maravilloso. Estamos con María Rosa y Paula, dos vecinas juvinenses que se acercaron hasta el barrio Güemes para presenciar el show de Mariela Ledesma, junto a una gran cantidad de chicos que vinieron. ¿Qué le pareció el mismo? Hermoso. La verdad, muy lindo, muy lindo lo que hacen los chicos. Y para los nenes, bueno, es algo sensorial, fuera de lo común. Y con un amor lo hicieron. Me encantó. Decía que ya conocía un poco el show y a los integrantes. A los integrantes, sí. Sí, sí, sí. Y la verdad que son especiales. Es muy lindo. Es muy lindo lo que hicieron. María Paula, comentanos con quién viniste. Bueno, vine con mi sobrina Elena, con mi hermana Paula y mi cunado Luciano. En familia venimos. ¿Qué te pareció la actividad? Si pudiste también disfrutar de esta y alguna otra en el largo de la vacación de invierno. La verdad que, bueno, este espectáculo, más allá que conocemos al grupo y tenemos una amistad, es muy, muy lindo para las primeras infancias. Y está muy, muy buena la propuesta para estas vacaciones. Y también es muy lindo que puedan acercar a los barrios, que por ahí los chicos no tienen el acceso a llegar hasta el centro. Y que, bueno, que pueda llegar a todos, a todos los niños y a todas las niñas. Eso es hermoso.